Strabababababerry 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 Shortcake Había una vez Una hermosa niña Con algo especial Compartir amor Con todos sus amigos Será su ideal Cada vez está mejor Es divertida Y dulce Strababababerry Shortcake Como un pastel De fresa Strabababababerry Strawberry shortcake Strabababababerry Es divertida y dulce Strabababababerry Shortcake Como un pastel De fresa Strababababababerry Strawberry shortcake Rosita Fresita Hoy presentamos Misterios a la Luz de la Luna No había nada aterrador ese día Por lo menos cuando empezó ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Tres! ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja несколько jamás! Esta tiene que ser mi época favorita del año. Sí, es la época en que el otoño parece verano, los últimos días cálidos antes de que llegue el frío invierno. Ay, los últimos días cálidos. Deberíamos hacer algo especial. Un día de diversión antes de que haga frío. ¡Sí! ¡Fabulosa, genial! ¡Hagámoslo! ¿Como qué? ¿Cómo? Mmm... Bueno, no sé, pero pensaré en algo. Dime, Flancita, ¿qué tal esto? Bajamos por el río Chocoloco en una balsa de galletas de trigo. Mala idea por dos razones. Una, la balsa podría mojarse. Y dos, yo no sé nadar. Usa un chaleco de salvavidas de bababisco. No, creo que me vería muy extraña. Día de campo, ya lo hicimos. Fiesta en el jardín, la hicimos dos veces. Carrera de encostalados, la hicimos tres veces. Ay, ya hicimos todas las diversiones de verano. ¿Qué queda? Dice, ¿qué tal si perseguimos ardillas? Creo que eso es más cosa de perros, Muffin. ¿Y dormir en la casa de alguien? Todos han dormido en la casa de todos cuatro veces. No hay más casas en donde dormir. ¿Y no podemos dormir al aire libre? Bueno, tú sí, pero supongo que sería horrible. ¡Diez otra vez, Francita! ¿Pero qué dije? Dijiste que podríamos hacer un campamento especial para pasar la noche al aire libre. ¿Quién dijo eso? Yo no dije eso. Para empezar, tengo que hacer unas invitaciones muy especiales. Rosita Fresita, oye, 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 más despacio. ¿Quién quiere dormir afuera? ¿No podría ser en un lugar abrigado y seco? ¿En un lugar bajo techo? Será divertido, ya verás. Vamos a acampar, no veo el momento. Rosita Fresita. ¿Un campamento? ¿De qué se tratará esto? ¡Un campamento! Rosita Fresita. ¿Un campamento? ¡Cuenta conmigo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Hola, Juan! ¡Nos vemos en el campamento! ¡Qué emoción! ¡Adoro los campamentos! ¡No veo el momento! ¡Fabuloso! Y vivieron felices por siempre. ¡Hola, Rosita Fresita! Me gustaría mucho acompañarte al campamento. ¡Ya se venía! Parece que todos irán al campamento. ¡Un momento! ¡Ginger no ha dicho nada todavía! ¿Una invitación? ¡No! ¡No he recibido nada todavía! ¿Vas a tener una fiesta? ¿Una agradable fiesta de mediodía? No entiendo por qué no recibiste la invitación. ¡Ya sé qué haré! ¡Te mandaré otra! ¡No, no, no! ¡No tienes que hacer eso! ¡De verdad! ¡Ah! 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 ¡Lista! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Oye, Ginger, ¿la recibiste esta vez? Ah, no, no había nada en mi buzón. Esto no tiene explicación. No entiendo qué está sucediendo con las invitaciones. ¿Por qué no le preguntas a ella o le entregas la invitación personalmente? Es demasiado especial para eso. Mmm. Estoy revisando. ¿Hola? ¿Por fin la recibiste? Ah, no, no, aún nada. Bueno, no puedo decir que sí, porque no, en realidad, aún no he recibido nada. ¿Hola? Ah. Tienes que hacer arreglar el buzón. Oh, oh, oh. 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 Mis invitaciones. ¿Qué es? Oye, ¿cómo llegaron allí? No interesa. Aquí tienes. Oh. Oh. ¿Un campamento? ¿Para pasar la noche? Oh, me encantaría ir. Oh. Nos vemos mañana. Eh. Sería fabuloso. Sí, fabuloso. Mmm, fabuloso. Oh, no, ya casi oscurece. Oh. 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 Ah, eso alejará a los monstruos nocturnos rastreros. No puedo ir a ese campamento porque sabrán que temo la oscuridad. Debo encontrar alguna forma de evitarlo. ¿Todos listos? Lista. Estaba lista desde ayer. Si todos estamos listos, pongámonos en camino. Oh. 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 Supongo que no estoy del todo listo. Oigan, ¿en dónde está Ginger? ¿Ginger? ¿Estás aquí? ¿Dime, ¿dónde está Ginger? ¿Dónde está Ginger? ¿Dónde está Ginger? ¿Qué estás haciendo, Ginger? Busco mis medias térmicas. Yo no podré ir a acampar sin mis medias de lana. Supongo que debí buscar en ese cajón. Bueno, vamos. Oh. Ay, creo que me siento un poco enferma. Me marea de pronto. Oh. ¿Qué te pasa? Debe ser alguna de esas gripes repentinas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? 36.6, normal que bueno. Sí. Oh. Genial. Oye, Ginger, ¿será que tienes otra cosa? No, ¿por qué lo dices? Creo que tal vez no quieras ir a acampar. Claro que sí quiero. Claro, ¿por qué no? Oigan, ¿qué sucede allá adentro? Pongámonos en camino. Ustedes sigan, yo los alcanzaré después. Se tengo que ir. Debo estar preparada. Las linternas nunca sobran. ¿Creen que veamos animales salvajes y lanudos esta noche? Tal vez sí. Tal vez veamos monstruos nocturnos, rastreros betaderos vivos. Espero que no haya luna para que la noche sea oscura y miedosa. ¡Ja! ¡Qué me asusto! Oh. Oh. ¿Cómo va todo, Ginger? Maravilloso. No podría ser mejor. Oh. Oh. Este lugar es perfecto. Me encanta este sitio. Ah. Ah. Creo que he debido traer las instrucciones. No está mal, manzanita. La almamo bien. Bien. ¡Pedamante! Ahí. Está. Oh. Oh. Perfecto. ¡Oh. Oh. ¡Oh! Ay, no. Quítate. Quítate. Muffin. ¡Ay! Ay. Ah. Oh. Muffin. ¡Qué divertido! ¿Todo está bien, Ginger? Pronto será de noche. ¿Sí? Será mejor que encendamos una fogata y prendamos las velas y encendamos todas las linternas antes de que... ¿Oscurezca? Sí. ¡Nomás lograré armar esta carpa! ¿Te asusta la oscuridad? No tienes que decírselo a todos. ¡Oh, Ginger! Siento mucho haberte obligado a venir. Podemos regresar. Entonces sabrán que estoy asustada. Y ya que estoy aquí, voy a quedarme. ¿Estaré bien? Tengo mis linternas. ¡La pasaremos bien! No te preocupes, Ginger. La fogata estará prendida toda la noche. Oigan, tengo una idea. Contemos cuentos de mucho miedo sobre monstruos nocturnos rastreros. ¿Podríamos contar cuentos no tan miedosos? ¡No! Vamos, démonos un pequeño susto todos en esta noche. Nos vamos a asustar, nos vamos a asustar. Contándonos historias que no son realidad. Jugar cuando hay luz no se puede comparar con el susto que nos da la oscuridad. En el campamento el humo se ve. Como si un fantasma fuera real. Se fue y ahora es... ¡Calabaza! ¡Correré! Mejor me iré a la cama y dormiré. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Contigo estaré y en guardia me quedaré. No hay nada que temer, solo quiero ir a jugar. Aqueciendo mucho susto entre tanta oscuridad. Quizás si tienes suerte un fantasma irá. Corriendo detrás tuyo y un boo te dirá. A una bestia salvaje se te acercará y pensarás. Ahora ya no puedo dormir más. La noche es mejor cuando no hay más temor. Cuando al compartir podemos reír y poder disfrutar. Cuando el humo ya no está te sorprenderás y ya. No te querrás ir. Nos vamos a asustar si escuchamos un boo. No hay nada que temer si conmigo estás tú. Y sabemos que al final todo es para jugar y gran diversión tener. Darnos cuenta que no hay nunca nada, nada que temer. Luz, Luz, ¿dónde están las linternas? ¿Dónde están? Desaparecieron. Menos mal tengo esto. No sé. ¡Sí! ¡Aquí se hace! ¡Qué lástima! No puede ser. ¡Qué lástima! ¡Oh, no! ¡No! ¡Prende! ¡Prende! ¿Qué haces? Me parece genial estar aquí en la oscuridad ¡Ya prendió! ¿En dónde está Ginger? En su carpa supongo ¡Ginger! ¡La fogata ya arde! ¡Se fue! Está ya en algún lugar muy sola No te preocupes, la encontraremos ¡Muy fácil! Tranquila, yo me encargo El hombre de los pasteles ¡Luz, Luz! Esas linternas tienen que estar en alguna parte ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Au! Creo que perdimos el rastro Está muy oscuro aquí ¡Me odio! Es un poco miedoso Un poco rastrero Un poco ¡Aterrador! Si tú lo dices ¡Nunca me duda! No he debido venir aquí No he debido dejar a los demás No he debido Asustada estoy por la oscuridad Imagino que algo tenebroso va a pasar Que un árbol me quiere atrapar No sé por qué siento temor al caminar Tiemblo al pensar que la luna está Mirándome y de pronto veo mi sombra por detrás No hay mayor vergüenza para mí Que tener tanto temor dentro de mí Porque no puedo ser igual que todos los demás Y divertirme al mirar a un fantasma jugar Si no logro salir de aquí voy a llegar muy tarde Quisiera ser como ellos son Pero yo soy tan cobarde No quiero sentir miedo ni temor Trato de escapar de las historias de terror No encuentro un lugar a donde ir Ay, si tan solo yo pudiera irme a dormir Quisiera poder ser como ellos son Y no ser tanto como yo ¿Quién está ahí? Hable, ¿quién? Pregunté quién eras Parece que estuvieran escapando Bueno, debe ser que Esos monstruos nocturnos asustadores y rastreros Me temen tanto como yo a ellos No quiero ni pensar en la pobre Ginger Allá sola en la oscuridad Apuesto que está muy asustada Sé exactamente cómo se siente Oh, ¿quién está ahí? Cielos Esperen, no se vayan No les haré daño Ustedes no son monstruos nocturnos Asustadores ni rastreros No, de ninguna manera Soy Ginger Mucho gusto en conocerlos ¿No han visto unas linternas por ahí? ¿Me puedes mostrar en dónde? ¿Dónde están todos? Oh, debieron salir a buscarme ¿Qué es esto? Yo, yo, no, no sé Lo que fuera sonó como algo grande Parece que son ellos ¿Por qué se nos ocurrió venir aquí a medianoche? Con todos estos monstruos nocturnos A propósito, ¿de quién fue la idea de venir aquí? No fue mía Fue idea de Rosita Fresita Un nocturno ¡Rastrero! Y aterrador ¡Monstrio! ¡Esperen! Tal vez no hay nada de qué asustarse ¿Y qué dices de eso? Bueno, vayamos a inspeccionar Ven, no hay por qué asustarse Es muy vergonzoso Estábamos asustados con un árbol ¡Monstruos nocturnos! ¡No son monstruos, son mis amigos! Me ayudaron a encontrarlos y a entender que Un bosque puede ser un lugar miedoso de noche Pero cuando sabemos a qué le tememos Algunas veces no lo es tanto Tenemos que mirar qué es lo que nos asusta Son animales muy tiernos Parece que el otoño finalmente llegó Tal vez debamos volver al campamento a calentarnos Gracias, Ginger Y a tus amigos también Muchas gracias por todo Oye, fue muy fácil, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.